Hola gente, ya sé que llevaba algún tiempo sin aparecer en el canal, pero bueno, ya sabéis que estaba de mudanza, he estado haciendo muchas cosillas aquí en la casa nueva, tengo todavía que colocar todas estas figuras. Sí, este es mi nuevo set, este es mi nuevo set, aunque la verdad es que tiene, aunque mola, bueno, pero bueno, esta habitación no va a estar destinada a mi nuevo set porque el nuevo set lo tengo en otro lado con las vitrinas y tal. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es acumular un poco todo el material para luego ir poniendo en las vitrinas con un poco más de tranquilidad. Lo que sí quería, lo que sí quería ha sido un vídeo rápido, un vídeo muy rápido, quería enseñaros un poco todas las cosas que solemos acumular los coleccionistas con este síndrome de diógenes que tenemos de acumular, acumular y coleccionar cosas que nos molan, que nos parecen graciosas y simpáticas. Y esta es la última caja de las que me he traído de mi casa, el resto están en el trastero, tengo un montón de cajas todavía en el trastero. Y bueno, quería enseñaros simplemente esto, venga muy y muy rápido para que veamos la de chorradas que somos capaces de acumular. A ver, ¿qué es esto? Starlink. Este es el Starter Pack de Starlink para la PS4. Esto fue culpa de Jesús Noit, que lo sacó en su canal y a mí la verdad es que me moló, tenía buena pinta. Además tenía figuritas, tiene naves y tiene de todo. Opa. Tiene una pinta chula, todavía no sé, es que todavía no he tenido tiempo ni de jugarlo. Pero bueno, es que eran 12 pavos, entonces dije, bueno, por probar un juego de Play por 12 pavos encima con cositas, pues el Dabuti. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? A ver, esto es un trozo de peana, no voy a abrirlo, es un trozo de peana de estas solares, que el otro cacho debe estar por algún lado. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí tenemos a Kate Dyad del Gears of War 4. Aquí. Una figura de MacFerlin. Sí, es el de MacFerlin, ¿no? Sí, MacFerlin. Está chulísima. Kate Dyad, para completar nuestra colección de MacFerlin de figuritas de Gears of War. ¿Qué más tenemos por aquí? Infinity, Disney Infinity, Disney Infinity. Vale, estos son tres especies de cajas donde se guardan las figuras de Infinity, Disney Infinity. Ahí están. Pero yo lo que hago es las uso como de pequeño display para meter mis minifiguritas, las meto ahí dentro todas. Bueno, estas estaban hechas con las figuras de Disney Infinity. En algún momento enseñaré cómo tengo yo mis figuritas pequeñas, mis minifiguritas, las tengo metidas en estos displays. Y bueno, me costarán bastante baratos en su momento. A la noche no sé por qué esto se ha cuadruplicado el precio, porque esto costaba 4 perras y ahora vale como 5 veces más. Bueno, no sé cómo fluctúan los precios. A ver, ¿qué es esto? Una agenda de Game of Thrones. Esto es una agenda de Game of Thrones porque hay muchas cosas aquí que venían en una caja de estas típicas especiales que saca Zabi o saca Boot Box o Loot Crate o... Sí, esas típicas. Loot Crate, Boot Box, Tabby... Pues este era especial del Juego de Tronos y bueno, venía aquí esta agendita. Pip, pip, pip. No sé para qué la usaré. Venía también... Es que es una taza. Una taza gigante. Club, club de Juego de Tronos. Tiki, 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 tiki. Bueno. ¿Qué más tenemos en esta caja? Mira, un vaso para el café. Winter is Candy. Esto es todo esto, ya os digo, es de... Yo creo que es de la misma caja de... de... Especial de Juego de Tronos. ¿Qué más tenemos por aquí en esta caja? Jessica Rabbit, un Rock Candy de Funko. Me encantan las Rock Candy. Las que me parecen chulísimas. Pip, pip, pip. Una Rock Candy. ¿Qué más tenemos por aquí? O tenemos una especie de Kratos... Reventado. Este Kratos. Tenemos un Kratos aquí. Este Kratos... Este es bootleg, creo yo. Este lo pillé porque tenía los alitos estos, creo. O este es el original, ya no me acuerdo. Vamos a ver... Este está nuevo. Bueno, este es un bootleg que me pillé para ver si podía coger los... los foguitos estos y ponérselas al original que yo tengo. Porque este costaba como 10 pavos o algo así. Y bueno. Bueno, para ver si le podía coger los foguitos porque tiene aquí más... unos enganches muy endebles. Y bueno. Y se rompen con mucha facilidad. Este le falta un pie, por cierto. Esto es de Maffelin Feck. No pilláis figuras de estas de... O de NECA. No pilláis figuras de estas en el baratillo porque son bastante malas. Muchachos. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, quiero sacar esta. Mira, aquí está la otra parte de la peana. Oye, me he dejado la peana. Ya. Esto es una peana solar que se pone aquí y da vueltas. Yo supongo que muchos tenéis este tipo de peanas que dan vueltas con el sol. ¿Qué más tenemos por aquí en esta caja? Esto no quiere salir, ¿eh? Está súper bien puesto. Bueno, pues yo qué sé. A ver, aah, estas figuras están chulísimas. Son los Tragic Toys de Tim Barton. Me parecen guapísimos. Este tipo de estas figuras. Estoy fijando que la peana se ha puesto a dar cuenta. Es dando un sol. A ver. Es que tenía dos peanas. A ver, las vueltas ahí. No son estas críticas peanitas. Ya os digo que la mancilla es de confesor. Y aquí. Ahí se pone las vueltas. Y esto también. Pero bueno, para esa mitad hay que tenga que estar el sol. A ver. Toda vueltas. A ver. Después nos pongo con ello, ¿no? Así, mira. Bueno, pues sí, que a vueltas. Pues ya decía. Tengo estas figuras de Tim Barton que me parecen un pasote. Un pasote. Están chulísimas. Y la verdad es que tengo... Me pillé toda la... Me pillé toda la colección. Yo todas las figuras de este tamaño... Es que están geniales, ¿eh? Bueno, me saqué las cajas, ya las veréis. Porque están chulísimas. Están chulísimas. Ya os digo, me pillé todos. ¿A cuál más estrapótico? Fijaos qué monedote más chulos. Qué guapísimos. Muy chulos. Ahí lo veis, ¿no? Vale, yo creo que se veis, ¿eh? O sea, estos cuatro... Me pillé los cuatro packs. Cosas que tienen buenos coleccionistas. Y aquí, ¿qué más tengo? Bueno, este es un cacho de la caja que venía a usar los aparados. Y que tengo aquí. Bueno. Bueno, tenemos a Bruce Wayne. Le damos select toys. Bueno, esta la se le gozan. Bueno, de cuando era joven, antes de ser quien fue. Antes de ser pata. Y bueno, no está mal. No está mal. Bueno, está chulo. A mí las cosillas que tiene un dioramita, ya sabéis que me encanta. Bueno, la caja de gas. Se queda. ¿Qué más tengo para aquí? Una moneda de juego de trono. Daenerys Targaryen, Copper of Marine. Y esto es Game of Thrones, Robert Starr. Otra moneda. Bueno, esto te viene a venir en el mismo set. Son dos moneditas de Juego de Tronos. Que viene en el set este de Juego de Tronos. Y por último, pues, ¿qué más tengo aquí? Ah, mira, el Disney Infinity. Aquí está, el Disney Infinity, el Star Trek Park de Marvel Super Heroes. Me encanta. Me encanta este tipo de juegos. Son muy sencillos, son muy infantiloides. Pero la verdad es que las figuras están geniales. Aquí está. Y bueno, esto es un poco todo lo que... Nada, y nada más de aquí. Esto es un poco todo lo que había en esta caja. Ya veis que... Los coleccionistas estamos un poco hechizados y nos hemos pillado que nos mola. Y ya está, ya está, ya está. Bueno, en algún momento volvería a hacer algún vídeo interesante. Este ya sabéis era un vídeo chorra. Espero que os haya gustado o que no os haya gustado. Y ya está, nos veremos dentro de poco. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, adiós. 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 Adiós.